El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Seguimos, seguimos, seguimos. ¡Rober! Voy a hablar de dos figuras del medio. Bueno. Qué raro. Que quiero hacer una introducción breve porque... Yo el otro día le di para atrás. Eso es raro en mí que le dedique para atrás a una vaina. Es rarísimo. Yo dije aquí en este programa, pero era con otro equipo, que una pareja del medio, una pareja, dos entes del medio, una del medio, uno de ellos, de los integrantes, uno, muy, muy, muy figura, muy conocido. Y en el caso de la mujer no tan conocida, yo dije, a veces se da el caso de que hay gente que visualmente tú no les ves como que hacen bonita pareja. Ah, sí lo dijiste aquí. Ah, sí lo dije. Aunque hagan una muy bonita pareja, pero visualmente... Ay, yo estoy mala de la mente. Tú dices como... Coño, esa gente como que no hace bonita pareja. Por ejemplo, hoy yo vi en la cuenta de Luis que subió una foto con Candy, creo que fue un TVT, no sé. Sí. Él como con la cabeza rapada. Ustedes hacen bonita pareja, aunque se estén matando. Es en serio. Hay parejas que hacen que tú le ves la foto y se ven como tan armónico. Y oigan, aquí me voy a referir a una gloria de este país. Aunque es joven, porque para mí gloria no tiene que ver con la edad necesariamente. Me refiero a Salón de la Fama, Albert Buchholz, con Nicole Fernández. Entonces, yo dije en este programa, si ustedes lo buscan, yo les deseo una unión eterna. Primero, por la admiración que le tengo a Albert. Y segundo, porque dos gente soltera se unieron. Excelente. Sin embargo, dije como que visualmente, como que todavía, como que no sé, como que no... Y estoy casi seguro que van a morir juntos. O sea, ese es mi deseo, ¿no? Para que la gente tenga claro que una cosa es lo que tú ves, lo que se percibe, y otro muy distinto es lo que realmente es. ¿Me di a entender? Claro, profesor. ¿Tú conoces algunos casos, Sandra, de parejas que se ven como armónicamente bonitas? Sí, eso se veía muchísimo. En las redes sociales, mi amor, tú veías a la persona, en el caso del mismo Mozart, con Alexandra. Esa era la pareja que por Instagram, mi amor, eran los más felices. La familia, mi amor, que nadie podía hablar. Hubo un flyer por allí de la rica, gracias a la cuña, otro por allí. La familia mejor. Era perfecto. Y afuera de la red, ¿qué pasaba? Y ellos se veían bonitos, pero como que no encajaban. Como que algo como que no cuadraba. Sandra, pero tienes que decidirte, porque estamos hablando de las parejas, que físicamente, o sea, que tú lo ves junto en una foto y lo ves bonito. Olvídate del encajamiento. Mencionaste, mencionamos a ti que te ves bella, con Crazy, cuando andas con Crazy, se ven lindos. Verdad. Mencionamos, creo que a Jessica Pereira, con su esposo, cuando andas uno se ven lindos. Se ven lindos. Allí en Quesada. ¿Con quién? ¿Con cuál allí? ¿Con quién tuviste allí? ¿Cuál de él? Con Chris Moni. ¿Con su esposo? Que se ven bonito ellos. Con Sammy ella se veía mejor. Para nada, se ven bonitos. Ellos no se ven feos. Ellos no se ven feos. Ella no se ve fea con Chris Moni. Con Sammy se veía mejor. No decimos que ella se vea fea, sino que ellos dos como que... No sé si es tanta controversia, tanta cosa que uno ha visto y escuchado, que ya uno no los ve bonitos. Es apañado la relación de ellos. A mí me gusta el Alfa y su esposa. Yo lo veo muy armónico. No, no, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. El problema, Yulay, mi querida, que estás haciendo una comparación de una pareja que quizás se ha visto una vez en la vida. Él no le exige. O sea, me refiero a que sean como que figura los dos, más o menos. Porque ellos sí, por ejemplo, en la boda, en la boda, unas fotos espectaculares, Y en los premios. Exacto, pero me refiero a una pareja como, por ejemplo, le voy a mencionar una pareja, que esa gente nacieron para verse bien. La insuperable y tóxico. No, Lisa Blanco y Joel. Lisa Blanco y Joel. Yo le iba a decir ahorita. Se ven perversos. Lisa Blanco y Joel nacieron. Son tal para cuando. No, no, esa gente nacieron para andar juntos. Ella es una muñeca, él se ve muy bien. O sea, tú se ve como tan armónico. Yo digo la Barbie en el que. Y no me refiero específicamente a lo físico, sino que es como el match que hacen. Lisa Joel. Pero así mismo se veía tóxico y insuperable. Tú sabes que me gustaba a mí que se veía una bonita pareja, Carolyn y su ex esposo. Se veían muy bonitos. A mí no me gustaba. Sí, se veían muy bonitos. Sí, con Luis. Hacían muy linda pareja. Luis es tuyo, ¿eh? Hay más Luis en el mundo. Ellos se veían bien. ¿Tú sabes también quién se ve linda? Yuvelkis y su esposo. Ah, ellos se ven bonitos. Marco, Marco. Sí, se ven muy bonitos ellos. Y tienen una familia linda. Cuando meten esa foto de esos dos niños, yo y ellos dos. Muy lindo. La Ioni y Abel. Abel y Jeronimo se ve linda. Dí a Ioni. Dí a Ioni. No, Ioni. Pero yo le dije, la cosa me hizo que le dijera a Noni. Noni, yo le digo a Noni. Sí, es mejor. Es más bonito. Hay gente que pega con mucha pareja, porque el novio que compartieron, Carolyn y Karen, se veía bien con las dos. O sea, yo analizando, quiero pensar, tú hablas del título. Quiero pensar con cuál se veía mejor, pero no se veía bien con las dos. ¿Y ese sí vio con las dos? Sí, yo he visto fotos de él con Karen. En Google, tú buscáis, aparece. Tú buscáis, tú buscáis. Él con Carolyn y él con Karen y a Paul. Se veía bonito. Mami, Yolan y Houdini. A mí me gustaban. Ay, me encantaba también. Mami, Yolan y Houdini. Sí, es verdad. Para mí eso era un entretenimiento. El que era Mario de él. Me encantaba. ¿Cuál es Houdini? Ay, pero yo no lo conocí. El único marido que ella tuvo, como que la gente lo asumió y lo quiso. Y lo quiso mucho. Gabi y Chabebe, ¿se veían una cosa? Yo nunca había visto a Chabebe. Y ya lo pegaba. No, 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 no. Oye, retira eso. Gabi y Chabebe, Gabi y Chabebe, desde la primera foto que publicaron, la gente siempre lo vio como disparejo. ¿Seguro? Desde la primera foto lo vieron disparejo. Vieron un hombre como muy conservador. Gabi es más mente abierta, más liberal. Desde el día uno, esa relación se vio dispareja. Lo que pasa es que esto no lo dicen ninguna. Pero como Gabi es mi prima, yo... Vamos a seguir desarrollando el tema, porque yo le voy a enviar al chat a usted de una foto ahora mismo, en este minuto. Entre Melchor. No se la quiero enviar, porque si se la envío, se va a acelerar el bloque y me quedan todavía ahí ocho minutos. Vamos a continuar, porque le voy a enviar... Ustedes no están ready para ver esa foto. La tengo en exclusiva de una pareja que va a provocar aquí, va a levantar pasiones. ¿Qué? Porque se ve muy bonito. Y aquí no quiere saber de esa pareja. Ya yo sé a qué tú te refieres. No, pero tranquila, pero cálmese. No sé a qué tú te refieres. Cálmese, cálmese. Yo quiero saber de todo el mundo. Cálmese, no hay problema. Cálmese. Gracias, Denny, si le das el dato sano. No sé. Pero tú estás mirando a Yulay, porque tú tienes... ¿Cómo se llama el comentario? Char y el enfoque se ve bonito también. Ay, va caro a Lambert. Déjame en mi cara de Lambert. Char y que a los focos se ven bonitos. Ellos no hayan tenido fotitos juntos. Yo me acuerdo la primera vez que yo vi a Char y... Eso fue hace mucho tiempo. Dale Lambert, dame Lambert. Yo no tengo que la pelea Char. Pero una... La primera que comenzaste fui de tú. Pero que yo la vea como ya flaquita, chiquita. Ay, yo se ve bien. Ella se ve jovencita. En Santiago. Sin embargo, para mí, ellos son mejor pareja de lo que se ven. Porque se comprenden y se entienden. Porque esa gente ni se exhiben, ni andan con chuliaderas, ni agarrados de la mano. Eso es lo que yo te digo. ¿Por qué hay que agarrar de la mano? ¿Por qué es que Santiago tiene que agarrar de la mano a Char y? Yo no he vistoso. Y abrirle la puerta como que ella está ñoca. No he visto eso. Y una sobadera. Y una agarradera de pierna en los lugares públicos. Y una besadera. ¿Por qué? ¿Para qué? Hay hombres que le gusta eso. Sí, pero que... Y hay que respetarlo. Y es que elegante. Y es que... Caldiví y su esposo. Hacete así. Mira, cuando tú estás en la calle así, hacete así. Pero eso tiene también sus momentos. Yulay, pero el protocolo de abrir puertas, de alar la silla. Ese protocolo, Yulay, que es un protocolo como tal. Hay que hacérmelo. Yo lo respeto. No me interesa que me lo hagan, pero yo lo respeto. El tema es que cuando yo digo... Yulay, ¿a ti no te interesa? No, el tema es que cuando yo... Yulay no le interesa nada. No tienen que estar abriéndome puertas, ni llevarme al baño, ni alarme la silla. Soy yo. Entonces, al que le gusta que lo hagan, no me respeta, que a mí no me interesa. O sea, yo soy una persona... O sea, por ejemplo, tú y yo nos desmontamos en un lugar. Me abro mi puerta y me bajo yo. Ok, yo no puedo, por ejemplo, desmontarme contigo. Vamos a mencionar a los amigos aquí, de aquí, que... En Borbones. En Borbones. Sí. Digámoslo dos. Yo no puedo llegar a dar la mano contigo. ¿Para qué? ¿Estoy mala? Tienen que llegar a ver que la mano estoy mala. Pero si yo no es que estoy saliendo de una cirugía, tú no tienes mi amor por qué agarrarme, porque yo soy una ciudadana independiente. Don Miguel y Paulita me gustaban. No, no me gusta. Muy bien. Don Miguel y Paulita. A mí me gustaba Don Miguel y Nabila. Con Nabila también. Se veían preciosos. Se veían, estaban juntos, sí. Yo creo que Jane hizo buena pareja con Sammy. Con Sammy. Armónico se veían. Se veían bonitos. A mí me gusta con Chris Brown. Margarita y Leonel. Chris Brown, ¿qué? ¿Cómo es con Chris Brown? ¿Cómo es con Chris Brown? ¿Qué es con Chris Brown? No, demasiado bien iba ella. Ya este programa iba perfecto hoy. Ya se dejaron. A mí me gusta Jane con Chris Brown. A mí me gusta Gushy Money con Cao. Digo, ustedes no saben de eso. Mira, a mí me gusta. A mí me gusta. Candy, mira, aquí es la habladuría que tú digas en inglés, para ver qué crees, porque aún no sabemos. Pero la que está allá está editando. Dicen que soy la más dura y la que me hace de farándula internacional. Tú sabes, tú estás por encima de nosotros. Pero tú no me la das. Porque tú te vives el ambiente de las otras mujeres. Y mi palabra me la quita y me interrumpe. Y yo, yo, algo voy a tener que hacer contigo. A mí me gustaba mucho Jennifer López y Marc Anthony. La mejor pareja. Eso era un fuego que había entre esas dos gentes. Y era loca con esa berenjena, mi amor. De los nuestros. A mí me gusta Rocha y la de Mente 1212. Sean bonitas parejas. No, pero espérate, ustedes son clasistas. Sí, a mí me gustan. A mí me gustan, porque yo he un amor fuego, fuego, 1212. La de Mente 1212. Y eso sí no lo dicen, ¿verdad? Y macha. Y macha. Y dilo, baby. ¿Quién? Dilo, baby. Dilo tú, baby. Baby. Dilo, 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 baby. Dilo, dilo. ¡Rober! Entren al chat y díganme si esas dos personas no hacen una bonita pareja. ¿Cómo entro yo al chat? Es que es Chari que lo administra, o Melvin. Porque ni Santiago está en el chat. Yo no iba a hablar ni con Melvin, ni con Alofoca, ni con Chari. Ahora escúchame a mí. Escúchame a mí, Candy. Mira, Candy. Si yo estuviera manejando ese chat, yo te incluyera. Claro, tú tienes 26 números lo primero, ¿no? Santiago, para él hablar en el chat, tiene que utilizar el número de Chari. Que te incluyen al chat, ¿viste? Sí, tú la ves. Muéstramele, por favor, a tu compañera, la foto de Toxicro con su nueva mujer. Esa foto acaba de salir fresquecita. Para mí, hacen bonita pareja, se ven armónicos. No se llenen de odio y de envidia en esta cabina. Sandra, ¿viste la foto? No, no, no tiene el chat. Ah, bueno. Mira, independiente. Ok, mírala ahí la foto. Me gustaría, Sandra, que tú... ¿Has bloqueado tu WhatsApp? Sandra, nárala la foto. Cuando tú la veas, ¿qué tú estás viendo? Dile a la audiencia. Toxico está muy lindo, está fuerte. ¿Qué ves en la foto? Se puso para su gimnasio porque entiendo que la chica... Ella entrena. Ella entrena, sí, aunque esté operada, pero entrena. No, ella no está operada. Sí. ¿Cómo se ven? Es que... ¿Qué tú ves? Yo veo como un elenco de trabajo, como que ella hizo empleada. No, ahí se ve otra química. No, no se ve química ahí. No, al contrario. No, no se ve química. Yo a ella la veo muy feliz. Ay, aprende. Pero a él no lo veo feliz. A él lo veo posando. Preocupado, preocupado. Y fingiendo una felicidad ficticia. Claro, ¿y tú la vienes a ella? Sandra, ¿por qué dices que Toxicro está incómodo con la nueva foto de la nubia? ¿Aún tú crees que él quiere al insuperable? Ay, tan lindo, mi hermanito tóxico. Él se ve de todo menos feliz en esa fotografía. Y la fotografía habla por sí sola, mi amor. Ella sí. Ella está aficiado feliz. Pero, hermanito, no conocemos. Nothing. No da nothing. No da nota. Feliz, mírale los dientes afuera, todo. O sea, ella está feliz. Ella, pero él no. Pero es que él siempre ha sido así. Él siempre se ha mostrado así. Búcame una cola insuperable, a ver si se ve así. Sin ser mezquina, a mí me gustaba verlo a él más con la insu. Tal vez por el mismo flow urbano y las cosas. Me gustaba verlo con él y estoy acostumbrada a verlo con la insu. Hay que acostumbrarse, ¿verdad? Hay que acostumbrarse a verlo con esta chica. Prepárate, Sandra. Que ella no es fea. Hay que decir a verla, ella no es fea, la chica, la nueva. Ella no es fea, Robert. Ella no es... No, no, no. Ella es simpática. Ella es bonita. Denise, nárrame qué tú percibes en la foto y si viste algún detalle específico, ¿no? Estoy viendo a una mujer feliz que recuesta su mano sobre el hombro de este hombre que le dará seguridad en todo este trayecto que tendrá en su vida más adelante. Veo a un hombre con el pecho inflado, orgulloso, contento, feliz. Cogí ahí, Sandra. Pero hay un factor, hay un detalle que noto. Este hombre no está poniendo sus manos en el cuerpo de esta mujer. No, porque el protocolo no lo implica. Se encuentra con las manos juntas en su parte frontal, como haciendo una seña, como si fuera una ganga, como un esto. Ey, 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 ey. No, está que estando ahí con eso, není. Aunque otra se lo esté comiendo, todo es tuyo. Ay, esto es el corazón, quiere hacer como un corazón. No, pero, pero. Pero, en la parte de esta mujer analizo una sonrisa sincera, honesta, apoyada, llena de amor, de felicidad, de seguridad, de un futuro por delante. Tipa sonidita esa, ¿eh? Un hombre que se enfrenta a un nuevo futuro, nervioso, temeroso, de todo lo que pueda pasar. Protección a estos seres de esta fotografía. Amén. Porque hay adversarios que ahora no quieren verla progresar. Amén. Dígase Sandra Berrocal. Amén. Cogí ahí, está bueno, Sandra. Cogí ahí. Mario mío mínimo. Esta pareja que vemos en este momento es Isbel y Soto, junto a Toxicro. La máquina de cotorra. ¡Tóxico, Toxicro! Eh, 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 Candy, Caro te mostró la foto. ¿Qué percibes? Sé que yo no puedo como ver, que tengo como la... Está bien, pero sé que está ahí, está bien, dilo ahí. Lo que tú vayas a decir, Dilo, yo te preocupo. Que no puedo como ver, que tengo como la de alergia alta. ¿Cuál fue la foto? De Toxicro y Lano. De Toxicro y Gisbel y Soto. Es que, ¿por qué dicen que es la novia? No, porque ellos... Ahí hay una foto. ¿Qué más tú quieres, Sandra? Que para allá. ¿Qué más tú quieres, Sandra? ¿Qué más tú quieres, Sandra? No voy a hablar nada. Pero que tú te alejas. No voy a hablar nada. No voy a hablar nada. Es Sandra que se mete. No, pues mi madre, lo juro, doña Tatica. ¿Qué ves en la foto? Dos gentes tirándose una foto en un estudio. Uno con un poloche azul y ella con un poloche rosado. Y una vela rosada. No, no es azul, no es azul, es suerte. Es azul, tiene un poloche azul, ¿verdad? Ya. Ya vio bien. Ya vio bien. Yo siento como que a las mujeres como que siempre les duele mal lo que pasa. Que la misma es insuperable. Porque la INSU ha seguido con su relación, supuestamente, según lo que ella nos vende, de trabajo normal con él. Vemos que ellos no tienen una tan mala relación porque su niña o su hija, que considero que ya es mayor de edad, sale con tóxico. Y si él hubiese hecho algo tan magnífico, tan grande, tan doloroso a su madre, creo que la niña ya no saldría con tóxico. ¿Qué? Sí, porque ella sabe y ella ve y ella sigue con el mismo trato y la niña sale con él. Entonces, cuando pasa algo con los padres, los hijos y malas niñas siempre cogen el lado como del más vulnerable. Ellos llegaron a un acuerdo y se dejaron por mutuo acuerdo, dejan de sufrir eso, la gente está gozando. En esta foto también veo que esas miradas no tienen la misma dirección. ¿Dónde está la foto? Tóxico está mirando hacia la derecha y ella hacia la izquierda. Para cruzar sus caminos. ¿De qué lado va la mujer? ¿De la mano derecha o de la mano izquierda? Va a depender el tipo de foto y el lugar y el evento. Cuando caminas con el hombre por la calle, dice que tiene que... La mujer va a la derecha, a la derecha del hombre. A la derecha del hombre. Siempre así. Y la cartera va en el otro... Yo creía que era la izquierda para la cartera. El hombre la agarra con la mano derecha. Ustedes viven una vida tan perfecta que de verdad a veces... Yo me siento mal a veces. Yula, es la mano derecha. Oye, ha de decir que la mano derecha. Y hay que saber las manos con las que van a agarrar. Yula, como que alguien la ha tratado mal. O sea, tú me vas a dar tu mano izquierda. Yo te voy a sostener con la mano derecha. ¿Tú sabías que hay un protocolo para entrar al ascensor? ¿Cuál es el protocolo para entrar al ascensor? Ok, ok. Yo voy contigo al ascensor. Y te empujo. ¿Qué dice el protocolo tuyo? ¿Qué tú crees? El que llegue primero que entre y le dé a subir o a bajar cuando usted va. Ok, ustedes sabían, y no es un invento mío, que para entrar a un ascensor, un hombre y una mujer entran al hombre primero. Para cubrir a la dama. De que la puerta no le machaque una uña. Cualquier imprevisto técnico de whatever, de lo que sea, el que coge esa vuelta es el hombre. Pero termino, termino. Eso, ya, Candy lo dijo, o sea, cualquier imprevisto es el hombre el que entra primero al ascensor, se asesora, ¿no? De todo. Entonces, la mujer entra. Eso pasa con cualquier hombre primero conmigo. Yo no me meto en ascensor primero con la mujer. ¿Quién sube la escalera primero, el hombre o la mujer? Ay, responde ahí. ¿Quién sube la escalera primero, el hombre o la mujer? El hombre, para que no te vea los pambios. Pero yo te voy a decir una cosa, Robert. Robert, el hombre que esté conmigo, vaya en coche, porque el tema de Candy no es que a mí me han tratado mal. Yo nunca he sido maltratada. Que eres muy machico. Pero, por ejemplo, yo salía con mi papá, papi compraba una cerveza, él se servía a su vaso y me decía, sírvete tú, porque si yo estoy pagando, por lo menos sírvete la tuya. Y yo me he quedado así, Robert. ¿Cuál es la fama? El protocolo del ascensor para ti es que llegue primero que se meta. Se meta y sube ya. A mí me gustan los hombres que me traten bien. El hombre, el protocolo del ascensor es el siguiente, entra de primero. Es una prieta fina. Todos los imprevistos, entonces ahí entra la mujer. La vida sin protocolo es mejor, porque sí, sin protocolo la vida es mejor. Eso dice que la mujer tiene que cocinar y ponerle el plato en la mesa al hombre y servirle la comida. A veces los matrimonios duran más. Tú cocinas, te sirves, te sientas a comer y el hombre sabe que la comida está, sirvas y comas. ¿Y come adelante? Eso no es nada. Mira, yo tengo una hora para tomarme una taza de café con Luis. ¿Ustedes duran una hora entera? Sí, hablando. Y hablamos de los temas de nosotros. Nos ponen al día. Nos ponemos cosas de la casa, de los niños, de lo que sea. Tenemos una hora que no se cambia. Eso es sagrado. Eso no se cambia por nadie. Y si estamos enemigos, casi siempre, él cuela el café, él mismo lo cuela, prepara la bandeja y lo pone en la mesa de la sala. Él se bebe su café en la cocina parado, dice que encojonado. Y después yo me paro y busco mi bandeja y me meto en el cuarto. Quedó ridículo. Los dueños, los dueños, los dueños. Cándita de amarrar. Show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.